En plazitos de mundo Él amañó de polvo reposando Donde el viento no corre Mi voz abrió su voz mi letra Un pozo sin rienda Y soltea el bien que germina E incita a visivos nocturnos Portar al forral de fraude Reparte Sustancias pirótencias Y aunque lo hace La verdad Energía Traicionamos la tierra La explotamos Sin corresponderle a Cambio Abrazados De Vicios de La noche Respetaré Mi letra de El polvo Y le agregó Una promesa Ataré Ataré Al Potrón Mantendré La raya visión Volver Volver La noche Y Escucharé Al aire que Murmura Triste Y Y Olvira La 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 Y La 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 Razón Mayor Le corresponde Que Le pira